Feliz noche a todos ustedes, que puedan descansar tranquilamente, y que tengan hermosos sueños, que puedan hacerse realidad, que Dios derrame abundantes bendiciones, te cuide y te cubra con su manto, que tengan dulces sueños, y que el día de mañana, se despierten llenos de mucho entusiasmo, para que sigan adelante, con todas las metas que tienen, les envío este cordial saludo de buenas noches, para desearles, un placentero descanso.